Con su permiso, señor presidente, adelante. Compañeras, compañeros, señor secretario, me desconcierta mucho el tema de las cifras que aquí se manejan. Me parece importante señalar y recalcar que mucho de la medición de la pobreza en México va de la mano con objetivar que estas cifras realmente se acerquen a la realidad. Y en muchos de los años, yo diría, si revisamos las cifras, antes del 2016, progresivamente manifiestan un crecimiento de la pobreza en México. De manera muy sorprendente, después del 2016, hay una modificación en la metodología para medir la pobreza en México y da como resultado una disminución. Mi duda me surge porque es difícil discutir en términos de modelos cuantitativos para medición de la pobreza. Los modelos cuantitativos pueden demostrar con sus números una cierta verdad a medias. Sin embargo, esa discusión me parece que podría ser muy profunda. Me voy a ir a una discusión que realmente es la que me llama la atención. ¿Por qué si se decidió modificar este tipo de metodologías para la medición de la pobreza en México y se pretendía hacer más objetivo, no se integró a toda la literatura que hoy existe por instituciones educativas, centros de investigación independiente, acerca de cómo medir de manera más objetiva la pobreza? Y me voy a referir en específico a algunas. Por ejemplo, no se incluye la pobreza a tiempo. Y voy a hacer una especificación. La pobreza se puede medir a partir de la descripción del contexto. La pobreza a tiempo mide el proceso de empobrecimiento. Y esa variable no está. Y que son variables actuales que ya están siendo retomadas no solamente por instituciones de investigación, sino en otros países del mundo. Además, si tomamos en consideración que el asunto del empobrecimiento en México y en cualquier parte del mundo es un proceso, habría que tomar, como aquí lo han dicho muchos de los que me antecedieron, variables que tienen que ver con un enfoque de género, con un enfoque de grupos étnicos, con un enfoque, como lo han dicho, de migrantes, un enfoque incluso por grupo de edad, y que no necesariamente se ven reflejados. Esa parte me parece fundamental. Y lo que yo pudiera tener también en este tipo de análisis que se hace de la medición, porque ciertamente la discusión gira en torno a saber si las cifras concuerdan o no concuerdan con la realidad, podríamos integrar otros índices. Por ejemplo, en la actualidad habría que integrar el riesgo ambiental, el de contingencia, es otro índice que podríamos incorporar. Entonces, yo la pregunta que quisiera hacerle, señor secretario, es ¿por qué, habiendo tanta literatura ya, tanta investigación, no se incorporaron nuevas variables que pudieran darle una mayor objetividad a la medición de la pobreza en México? Por lo pronto, es cuento, señor secretario. Tiene la palabra el licenciado Eviel Minuto. Gracias, presidente, diputado presidente. La verdad que creo que, primero que nada, quisiera yo dejar claro, señor diputado, que el Coneval, su consejo, fue autorizado y avalado por el legislativo. Coincido con usted, creo que todas esas variantes deben de ser tomadas en cuenta. En mi apreciación personal, tiene usted claridad sobre los momentos que vive hoy el mundo y nuestro país, que cambia increíblemente año con año y qué decir en un sexenio otro. Yo quiero decirle que los elementos para la medición de la pobreza están en la Ley General de Desarrollo y que con respecto a esta pregunta, pues quiero sumarme a esas consideraciones de manera respetuosa, no estoy evadiendo la respuesta, pero sí le busco dejar claro que Cedesol no tiene que ver en la conformación de ese consejo ni en las determinaciones que toma para poder determinar, incluir todas estas elementos que hoy creo que son necesarios para poder tener una mejor medición. Gracias, secretario. Tiene la palabra para comentarios por dos minutos el diputado Rodríguez Carrillo. Gracias. Gracias. Entiendo un poco la respuesta del señor secretario, pero quisiera referirme a que también la responsabilidad del gobierno es incidir en esta parte de la construcción de indicadores que permitan no sólo tener claridad en el rumbo de la evaluación de las políticas públicas del gobierno en turno, sino en lo subsecuente de los demás gobiernos que habrán de venir. Por lo tanto, la responsabilidad permanente es abocarse no solamente a hablar de la instrumentación de políticas públicas, sino también de ser partícipes e incidir en la elaboración de indicadores para la evaluación de las mismas. Ahí radica la responsabilidad del actual gobierno. A mí me parece fundamental que derivar todo a Coneval o a los organismos de medición y decir que ellos son los responsables y ellos dan las cifras, me parece que es deslindar la responsabilidad que toca como gobierno y que me parece que es mucha. A mí me parecería que en lo sucesivo tendríamos que tener mayor consideración en el ámbito de la incidencia de la medición como un tema tan fundamental que es en México como el tema de la pobreza. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Para formular...